Música 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 Kerafers y Shikaks como estan Estamos en un nuevo video para el canal Y esta vez de Undertale Y No se porque me sale el menú asi Si en teoría estoy haciendo la ruta Neutral, creo que Tenia que matar a Thor y el Para hacer la ruta neutral Que no creo porque Porque Puedo matar a otros personajes Como es el caso de Undain o Metaton Que en un futuro los van a ver Asi que bueno vamos a continuar Y bueno Nos quedamos aca despues de conocer a Sans Y a Papyrus Ahí estan Pues como estaba diciendo sobre Undain Oh Se dieron cuenta de mi Aquí estoy Me encanta la música de Papyrus Sans Por dios eso es Un humano Eh De hecho creo que Es una roca Oh Oye Que es eso delante de la roca Oh dios mio Eso es un humano Si Oh dios mio Sans por fin lo he conseguido Undain va a Voy a ser Seretan Popular 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 Ejem Humano No pasaras de esta area Yo El gran Papyrus Te detentro Entonces te capturaré Se te enviará a la capital Entonces Entonces No se bien que vienes pues En cualquier caso Continua solo si te atreves Jejeje Bueno Eso ha ido bien Tu tranquilo chaval Yo te cubro la columna vertebral Ok Tum 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 Eh Snow Snow Drake Revoloteado Luchar Vamos a romper el hielo Ok Esto es facil Uy Uy Los hechistas te dejarán helado En teoría es la neutral porque estoy matando a varios Bueno a los con los que me cruzo Pero tampoco es la genocida Tampoco es la genocida porque no estoy matando a todos Se ha movido algo Era mi imaginación Solo puedo ver cosas que se mueven Si algo se Se ha movido Por ejemplo Un humano Me asegurare de que nunca mas se vuelva a mover Dovo bloquea el camino Luchar Oh Justo en el medio No muevas un pelo Vale No me muevo En los ataques azules no me muevo Como lo se Pues porque ya lo he jugado Les dije Bien No me siento mal por matar al perrito Acá te sanz Oye Hay algo importante que debes recordar Mi hermano tiene un ataque muy especial Si ves un ataque azul No te muevas Y no te da daño Te daré un consejo para lo que tengas en cuenta Imagina una señal de stop Cuando ves una Te paras ¿Verdad? Esas señales son rojas Así que debes imaginar una señal de stop Azul Simple ¿Verdad? A luchar Piensa en señales de stop azules Ok Vamos a ver que hay acá arriba Creo que está un muñeco de nieve Exacto Hola Soy un muñeco de nieve Y quiero ver el mundo Pero no puedo moverme Si fueras tan amable Viajero Por favor Toma un trozo de mi y llévalo lejos Si Gracias Buena suerte Has conseguido un trozo de muñeco de nieve Ok Eso también lo voy a guardar Porque me... Si va me va a servir para curarme eres muy vago pasate la pasaste la noche echándote una siesta creo que a eso se le llama dormir excusas, excusas ojo el humano ha llegado mi hermano y yo hemos creado algunos puzles para poder detenerte, creo que te parecerá bastante intenso pues verás, este es el laberinto de electricidad invisible cuando toques las paredes de este laberinto este orbe administrará una descarga, ¿te parece divertido? porque la cantidad de versión que tal vez tengas, creo que será más bien pequeña, vale ya puedes avanzar se electrocutó papyrus ¿sabes? ¿qué has hecho? creo que el humano tiene que sujetar el orbe oh, vale sujeta, por favor vale, prueba ahora esto es fácil nada más tengo que seguir el camino y ya me lo expliqué increíble caracol escurridizo lo has resuelto muy fácilmente demasiado sin embargo el siguiente puzle no será fácil lo ha diseñado mi hermano Sans seguro que te desconcertará yo sé que a mí sí vale vale Sans oye gracias parece que mi hermano se le está pasando bien por cierto ¿has visto este traje tan raro que yo he puesto? lo hicimos hace unos unas cuentas semanas para una fiesta de disfraces es lo único que se pone desde entonces no para de llamarlo su cuerpo de combate tío a que mi hermano mola sí, mucho, mucho mira, vamos a comprar helados no entiendo por qué no vendo nada hace el tiempo perfecto para tomar algo frío oh un cliente hola ¿te apetece algo de heladito? es el aperitivo congelado que caldea tu corazón por sólo 15 de oro vale, sí voy a comprar dos aquí tienes ten un día súper genial lo he conseguido el heladito quiero otro sí listo ah, avanza ah, ah es complicado manejar acá el mono el afrisk mira, acá está Sans a ver, vamos a hablar con él yo también he pensado en vender aperitivos ¿quieres nieve frita? son sólo 5 de oro comprar a ver, comprar a ver, comprar he dicho 5 de oro quería decir 50 comprar en serio ¿qué te parece 5 mil? comprar 5 mil de oro es mi última oferta comprar ¿qué? no tienes el dinero oye, no pasa nada yo no tengo nieve vale ¿y esto? a ver qué dice esto no había visto evaluación de peligro de olor olor a nieve muñeco de nieve evaluación blanca puede ser evaluación amarilla olor no sospechoso cachorro evaluación azul olor de rodar por el suelo olor extraño humanos evaluación verde de destruir a toda costa para abajo no, para abajo dije ah, este puzzle es fácil pero en se hace pequeña la bola no, no, no no se hace pequeña la bola no, no, no desaparece 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 tío, es que manejarlo en celular es más difícil de lo que parece para abajo para abajo para abajo para abajo ya casi ya casi ya casi se va se va se va se va no ya es bien pequeña tío es más difícil de lo que parece porque bien púrpura incluso sintiéndote atrapado tomaste notas y lograste el fin de la bola has ganado dos de oro ostras esta bandera no tiene más que ofrecer hola me da dinero su cosa a ver que pasa si hablo con esto parece una buena de hecho es un decaedro de nieve what humano espero que estés listo para ¿sang? ¿dónde está el puzzle? está justo ahí en el suelo créeme este seguro que no lo supera a ver tapa de letras para monstruitos hey chicos podéis ayudar a resolver este puzzle tengo que hacerlo tengo que hacerlo o algo no ¡sang! eso no ha hecho nada ups sabía que tendría que haber usado el crucigrama de hoy no puedo creer que hayas dicho eso en mi opinión la sopa de letras es fácilmente la más difícil ¿qué? en serio tío ese revoltijo de letras facilito no es un hueso tan duro de rober como piensas no me lo creo humano resuelve esta disputa ¿cuál es más difícil sopa o crucigrama el crucigrama? que raro sois los dos los dos los crucigramas son más fáciles siempre es la misma solución tan solo relleno todas las casillas con la letra Z porque cada vez que miro un crucigrama todo lo que puedo hacer es roncar vale papyrus encuentra dificultad en lugares interesantes ayer se quedó perplejo intentando resolver el horóscopo vale vamos a guardar saber que el ratón algún día podrá encontrar la manera de calentar el espagueti te llena de determinación salvar a ver esta hoja es una nota de papyrus bueno por favor disfruta de este espagueti porque ya ves este espagueti es una trampa diseñado para deten para atentarte estarás tan ocupado comiéndotelo que no te darás cuenta de que no estás progresando burlado a fondo una vez más por el gran papyrus papyrus vale uff tenía ganas de estornudar es un plato de espagueti congelado está muy frío está pegado a la mesa ok pues no me lo como eh ¿por dónde voy? ¿por acá? o ah acá ya me lo sé esto acá tengo que ah le cerdoja parece ah miren aquí voy a acariciar la casa es la madre de ser dos ya se ha emocionado jadeo jadeo ah eh no me tocó acariciar jaja oh eh ¿y cómo hago eso? vale ya perdón no no quiero matar a un perrito y maté al perro guardia ah no acá se me olvidó esto hay un interruptor hay un interruptor escondido en anime clic vale avanza que es ese olor ¿dónde está ese olor? si tú eres un olor identifícatelo oh aquí está ese extraño olor me hace querer eliminar eliminarte a ti ok cola humana ¿tienen cola humana? ¿tienen cola los humanos? no sé qué decir ch ah tío maldición cuidado tiene malas pulgas no no hagas eso los perros los perros mueven sus hachas para proteger al otro no se fue uno de rodillas sufre me va a curar me va a curar me va a curar ya sufre ya sufre ok lo mismo ah tío en serio me da como mate no uff madre mía último golpe ok 60 50 de oro madre mía voy a curarme eh trozo no un agredito bien ha recuperado 15 de pez esto es fácil esto nada más tengo que pulsar esto para que se vuelva azul eh como has evitado mi trampa y más importante queda algo para mi que le dice papayros sobre su espagueti lo comí lo dejé lo comí en serio caspita nadie había disfrutado mi comida antes de acuerdo no temas humano yo maestro chef papayros daré toda la pasta que puedas desear mía jajaja mía no no empezó con mía ahora hizo mía jajaja mía vale bien tu tun 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 turu turu dun tun hola que cuentas mi hermano empezó una colección de calcetines que atresta a veces me pregunto lo que haría sin un tío tan guay cuidándole mía jajaja vale aquí hay un disruptor si no más ajá abursas sí listo ahora el puzzle está resuelto solo bueno como te lo digo estabas tardando mucho en llegar así que decidí mejorar este puzzle arreglando la nieve y que se pareciera más a mi cara por desgracia la nieve se congeló en el suelo ahora la solución es diferente y claro el vago de mi hermano no está por ningún lado supongo que lo que estoy diciendo es no te preocupes humano yo el gran papyrus resolveré este dilema y ambos podremos proseguir mientras no dudes intentar hacer el puzzle yo intentaré no darte la respuesta yo lo tengo mira wow lo has resuelto y lo has hecho sin mi ayuda increíble estoy impresionado los puzzles te deben importar tanto como a mi bueno seguro que el siguiente puzzle te va a encantar puede que hasta sea demasiado fácil para ti vale me canso de hacer la voz de papyrus buen trabajo resolviéndolo tan rápido ni siquiera has necesitado mi ayuda lo cual es genial porque me encanta hacer absolutamente nada vale seguimos oye es el humano te va a encantar este puzzle lo creó la gran doctora alfis ves esas baldosas una vez tire de este interruptor comenzarán a cambiar de color cada color tiene una función diferente las baldosas rojas son infranqueables no puedes caminar por ellas las baldosas las baldosas amarillas son eléctricas te electrocuterán las baldosas verdes hacen sonar una alarma si las pesas tendrás que luchar contra un monstruo las baldosas naranjas tienen esencia de naranja te harán oler delicioso las baldosas azules son de agua nada por ellas si quieres pero si hueles a naranja las pireñas te morderán además si una baldosa azul está junto a una amarilla el agua también esté electrocutrada electro... eh... las baldosas púrpuras resbalan te desrecerás a la siguiente baldosa sin embargo el jabón rebalatizo huele a limón te no gustan las pirañas púrpura y azul están bien por último las baldosas rosas no hacen nada pisarás todo lo que quieras ¿qué te ha parecido? ¿queda claro? ¿compe de la explicación? ¡claro! ¡genial! pues solo hay una cosa más este puzzle es totalmente aleatorio cuando tire del interruptor hará un puzzle que nunca antes ha sido visto ni siquiera yo sabré la solución ¡prepárate! ¿vale? fail se va girando vale avanzamos papá iru ¿algo que decir? digo sans de hecho ese espagueti de antes no era tan malo para mi hermano desde que empezó sus lecciones de cocina ha estado mejorando mucho seguro que si sigue así el año que viene hará algo comestible ¿vale? mira que es el perro que perdonamos vamos a guardar saber que ese perro nunca se rendirá intentando hacer el perro de nieve perfecto te llena de determinación salvar ya somos nivel 5 ¡ojo! ¡no! ya la ya la regué ¡ah! vale nos caemos una estatua de papyrus 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 y a ver esto ¡ah! ¡no! vale creo que se si se como es no lo creo vamos pues por acá abajo o sea a un lado arriba al otro lado al lado abajo al lado arriba al lado arriba al lado bien vale ¿acá abajo qué hay? ah acá abajo hay una puerta secreta que que imposible de agarrar ¿qué pasa? ¿qué pasa? je no pasa nada je ok vamos por acá creo que acá hay una hay dinero según me acuerdo que vi en un video es un montículo de nieve es un montículo de nieve ok y esto es un montículo de nieve esto sin embargo es un montículo de nieve sorprendentemente es un montículo de nieve montículo de nieve es realmente un montículo de nieve contempla un montículo de nieve ¿eh? hay treinta de oro en este ¿qué es esto? vale es un montículo de nieve que caseta de perro tan pequeña vale oh otro perro miren un perrito pequeño uy no era tan pequeño vale la música es greater dog no lo quiero matar me da pena llamar llamas a greater dog salta hacia ti salpicando baba por toda tu cara acariciar greater dog se jurruca en tu regazo mientras acaricias está tan cómodo que se duerme y entonces despierta está muy emocionado vale eh jugar haces una bola de nieve y la arrojas para que el perro lo atrape se aplasta en el piso greater dog recoge toda la nieve en el área en el área y te la trae ahora está muy cansado descansa en tu cabeza en ti no me moví ¿por qué no? el perro quiere cariño y cuidados voy a acariciar mientras acaricias al perro este reposa todo su peso en ti tus movimientos se entorpecen pero aún no has acariciado lo suficiente vale bien voy a acariciar acaricias con decisión capacidad de acaricias alcanza el 100% el perro se voltea y deja las patas en el aire vale listo 2 está satisfecho ok perdón 40 de oro mire perrito uy me chupa sepa si era pequeño solo que con una armadura está humano este es tu último reto y el más peligroso contempla el desafío de terror mortal toma ya ahí está un perro Toby Fox cuando diga la palabra se activará disparos de cañón pinchos de cuchillas todo se moverá violentamente arriba y abajo solo quedará la menor posibilidad de victoria estás listo porque estoy a punto de hacerlo pues eso y bien a que esperas a que espero como que a que espero voy voy a activarlo ya pues eso a que espero pues a mi eso no parece que se me haya activado bueno este desafío parece quizá demasiado fácil para vencer al humano con él si no podemos usar este soy un esqueleto con principios mis puzles son muy justos y mis trampas están expertamente coordinadas ¿co? ¿coordinadas? pero este método es muy directo no tiene clase a paseo que se va vale menos mal tú estás mirando ha sido otra victoria y se va para papayros ña ja ¿ah? vale no sé que va a ser mi hermano ahora si fuera tú me aseguraría de entender los ataques azules vale los entiendo muy bien bienvenido a Snowden tienda ok la vista la vista de un pueblo tan simpático te llena de determinación salvar vamos a guardar algo en la caja vamos a la caja sí vamos a guardar la tarta de caramelo trozo de nieve y el guante duro lo vamos a sacar y nos lo vamos a poder poner guante duro usar ya se ha equipado el guante duro y ahora tiramos el cuchillo de juguete pirar desechas cuchillo de juguete y ahora guardamos de nuevo la vista de un pueblo tan simpático te llena de determinación ok y bueno vamos 59 minutos jugando este juego bueno obviamente en el video no se ve 59 minutos porque lo grabo por partes pero bueno así que bueno si les ha gustado el video y quieren más aquí vamos a dejarlo creo que fue suficiente así que bueno si les ha gustado el video y quieren más este Undertale den like suscríbanse activen la campana comenten síganme en mi página de facebook y nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.